La decisión del gobernador Valdés, esto se comenzó a reacondicionar para que funcione aquí la Escuela de Formación y Capacitación Policial. Me tocó a mí gestionar una parte de todo esto cuando fui ministro de Seguridad. Supongo que una satisfacción enorme, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque va a ser un ámbito donde se van a poder formar los cadetes de la mejor manera y va a ser un orgullo para Corrientes este lugar. Yo, sin lugar a dudas, entiendo que va a ser de lo mejor que existe en el país para la formación de los cadetes, tanto de oficiales como de suboficiales. ¿Y antes qué tipo de actividades tenías? Bueno, estaba aquí la Escuela de Suboficiales que funcionaba, pero no con estas características, con todo acondicionado a nuevo. Aquí hay aulas, hay bibliotecas, están los dormitorios dentro del comedor nuevo. Bueno, y hay, sigue la construcción en las próximas etapas, dos piletas de natación, un polígono subterráneo. Bien, le quiero hacer una consulta al ministro. No puedo contar de lo que tuve en su momento. Hoy estoy en justicia, ya no me corresponde esto. Estoy contestando solo para que ustedes puedan conocer algo, pero seguramente el ministro... Esperá, vamos, vamos, un minuto. Ahí no va a ser el retorno, María. Un minuto, un minuto, porque para mí él sigue sabiendo más de seguridad que el nuevo ministro. ¿Cómo están, López Simón y buenos días? Buen día, María Mercedes. Bien, un placer. Deságneme. Esta fue una de las causas, decíamos, más fuertes y emblemáticas del gobierno de Romero Ferri, y recuerda usted, Refugio Santa Catalina. Sí. Eso, ya lo había hecho Romero Ferri cuando todavía era del ejército argentino. No, esto no tuvo grandes modificaciones desde entonces. Las modificaciones y el reacondicionamiento de todo el predio se hizo ahora. Se logró ahora acondicionando antiguos pabellones, una parte, el comedor, todo nuevo, todo a nuevo. Realmente es algo digno de ver porque aquí se van a poder formar los cadetes. Sin lugar a dudas, en un lugar claro. Un lugar muy lindo aparte, es un muy lindo lugar. Pero eso tuvo que ver, ¿en qué año más o menos el tema Santa Catalina refugió 97? 98. 98. Bueno, yo no recuerdo bien, pero seguramente esa debe ser la fecha. La fecha, ¿no? Y eso pasaron los gobiernos, sí, esta es la primera vez que se le da un predio, un destino y un lugar muy agradable para la policía también esto, Ministro, ¿no? Sí, por supuesto. Esto va a redundar en la formación adecuada, en un ámbito en el que van a tener todo. Es decir, acá van a vivir los cadetes, van a poder realizar todas las actividades de lo que tiene que ver con la instrucción policial, con las actividades deportivas, con la enseñanza de tiro. Va a haber un polígono subterráneo aquí, así que la verdad es que es un lugar realmente muy bueno. Que va a redundar, como digo, en una policía como la que se pretende, como la que el gobierno provincial, a través de la decisión del gobernador Valdés, una policía ágil, moderna, eficiente de cara al siglo XXI. Le pregunto algo, ¿me puede contestar o no? ¿Por qué lo cambiaron de lugar? Usted andaba muy bien en el tema de la seguridad. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? No, no. Son decisiones del gobernador. Muchas veces seguramente él sabrá los perfiles que necesita para cada etapa y pienso que debe obedecer a eso, pero sabemos que no son decisiones que nos correspondan a nosotros los ministros. Lo importante es que la idea, lo que se planteó y lo que el gobernador dispuso se llevó a cabo y hoy está concretándose. Ministro, muchas gracias. ¿Se volvió a preguntar algo, Nancy? Sí, perdón si llego tarde, doctor. Quiero preguntarle sobre la capacidad del lugar. ¿Qué superficie tiene? ¿Qué, digamos? Qué grande, qué grande. Claro. Bueno, acá van a poder formarse alrededor de 260 cadetes. Eso seguramente inicia el ciclo lectivo dentro de poco. Pero bueno, yo otros detalles de la obra quisiera que le dé el ministro del área. Sí, está perfecto. Gracias, ministro. Gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Ahí está. Sí, María. Bien, perfecto. Ahí está, ¿no? Todo. Ahí estoy viendo movimiento. ¿Qué capo los policías con camisa, mangas corta y todos los funcionarios de traje? Con el calor, ¿qué debe hacer? Nosotros, perdón, ¿no? La dirección, pero nosotros inconscientemente le preguntamos a Simone como ministro de Seguridad todavía. Sí. Sí. Este, y en realidad no.